Fanfic. Mayero Academy, nombre. Padre soltero. Creador. Gabonail 0604. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Sinoxis. Negireado, conocida como la CEO más joven de todo Japón siendo dueña de la compañía de la aplicación de comunicación más famosa, Wave. Izuku Midoriya, un hombre que tiene como misión cuidar y proteger a su hija de 3 años estando solo ellos dos y eso es lo único que necesita. Pero, ¿eso cambiará? Hola mis pequeños kitsunes, sean muy bienvenidos. Antes de que vayamos a la fanfic les pido que vayan al perfil del autor, y no se olviden que si les gusta el vídeo pueden dar un me gusta, o si prefieren vean la fanfic primero, y les invito a suscribirse a mi canal, y a compartir el vídeo, y claro, pueden dejar un comentario, ya que siempre los estoy leyendo. Y sin más nada que decir, empecemos. Capítulo final. El día más esperado por fin llegó, las campanas sonaban por toda la iglesia, los invitados se encontraban en sus asientos esperando el inicio de la ceremonia. Varios reporteros se encontraban ahí para mostrar la boda en televisión. Por parte de la familia de Izuku se encontraba Izumi y Yuyu juntas, a un lado se encontraba Inko que lloraba de alegría. Detrás de ellos estaban Yoichi junto a Nana y sus hijos felices, Bakugo por su parte se mantenía a un lado del novio. Del lado de Nejire se encontraban sus padres, su hermana junto a Natsuo que es su pareja, Ryuko que se encontraba feliz al ver a su pasante tener la boda de sus sueños. Melissa también estaba ahí presenciando como su antiguo rival en el amor ya se unía en matrimonio, nunca le guardó rencor a ellos sino que estaba feliz por ver como estaban. Mirio y Tamaki igual estaban juntos en el lado de Nejire, algunos de los trabajadores de Shiga también se encontraban ahí, algunos estaban de acuerdo con la decisión que se tomó con la empresa mientras que otros no debido a la pérdida de su trabajo. Izuku por su parte se estaba acomodando el moño, su rostro mostraba lo nervioso que estaba ante ese momento. Al otro lado del altar se podía ver a Nagant como la madrina de honor. Bakugo, ¿estás tan nervioso como para no ponerte el moño? Izuku, cállate. Nagant, yo aún me sigo preguntando el por qué estoy aquí. Izuku, pues Nejire se lo pidió a Izumi pero ella no se sentía tan cercana como para hacerlo y luego se lo pidió a Yuyu pero ella también se negó. Nagant, o sea que yo fui la tercera opción. Izuku, más bien la quinta. Bakugo, al menos estás aquí. Izuku, ya va a iniciar. Todo inició con la música clásica de las bodas, todos se levantaron para presenciar el evento. En el largo camino al altar apareció Eri con una canasta de flores para así llevarlas por todo el recorrido, Izuku al ver a su hija así solo llora debido a la felicidad que veía en su rostro. Pocos segundos en la entrada del lugar llegó la novia, todos la podían ver siendo cubierta por el velo, el vestido muchos lo consideraron hermoso. Izuku solo la mira imaginando cómo es ella debajo de eso, estando a solo centímetros de distancia toma su mano para tenerla a su lado. Poco a poco le quita el velo dejando ver su rostro, ambos sonríen ante la felicidad que estaban sintiendo en ese momento. Izuku, te ves hermosa. Nejire, gracias. El padre hace acto de presencia haciendo que todos se sentaran. Todos estamos aquí para presenciar la unión en matrimonio de Izuku Midoriya y Nejireado, aquellos que tengan una objeción que hablen ahora o que callen para siempre. Bakugo quería levantar la mano para hacer una broma pero pudo ver el rostro serio que le estaba dando Izuku por lo que no lo hizo. Afuera de la iglesia se encontraba Fuyumi escuchando todo, su corazón le hacía señales de que debía hacer algo pero ella sabía que no lo podía hacer. Muy bien, prosigamos. Esta pareja tuvo lo que muchos llamarían un comienzo conveniente al estar en el mismo trabajo, con cada conversación que tenían el amor entre ellos crecía más y más hasta llegar a lo que está pasando ahora. Izuku, ¿no es usted el que me dio ese chocolate en Navidad? Richard, por fin te acuerdas de mí, tuvieron sus dificultades como cualquier pareja podría tener y de eso no hay duda, al igual que no hay duda de que el futuro les traerá muchas cosas. Desde la cárcel Isashi compartía Zelda con Chisaki que mostraba tener las cicatrices que obtuvo en la pelea contra Izuku. Chisaki, ¿cómo se siente al saber que usted está aquí y su hijo se está casando? Isashi, feliz a la vez que enojado, pero él tuvo sus razones. Me siento orgulloso al saber que él hará las cosas correctas que no pude hacer y que le dará a su familia el cariño que yo no pude darle a él. Chisaki, ya veo. Isashi, ahora tendremos que sobrevivir en este lugar. De regreso a la boda, Nejire se mantenía viendo a Izuku, podía sentir su corazón latir muy rápido, un momento que nunca esperaba tener había llegado. Richard, ¿y ahora es el momento de declarar sus votos, quien quiere iniciar? Izuku, ¿lo haces tú o lo hago yo? Nejire, ¿las mujeres primero, recuerdas? Izuku, está bien. Nejire, Izuku, aún se me hace difícil el pensar que todo lo que está pasando sea real, esto inició conmigo buscando a un asistente para ayudarme en el trabajo y terminé encontrando al amor de mi vida que me ayudará con lo que sea que vaya a pasar. Tuviste que pasar por muchas cosas dolorosas, estuviste muchos años solo criando a esta pequeña que se encuentra con nosotros para que sea alguien fuerte. Pase lo que pase nunca dejaré de amarte. Fuyumi a lo lejos se imaginaba ese momento como si fuera su boda que ella una vez pensó tener, pero ahora debía dejar ese sueño atrás. Al final deja ir ese amor que tiene por él para así darse un nuevo comienzo como Izuku lo hizo. Fuyumi, mucha suerte con tu vida. Volviendo a la iglesia Izuku pudo ver a Fuyumi irse, él entendía cómo se sentía pero no podía hacer nada y no debía. Richard. Ahora es el turno del Brock, digo, del novio. Bakugo barra Nagant. No te rías, no te rías. Izuku. Nejire, yo no sé qué decir, yo sigo creyendo que esto es un sueño, nunca esperé que mi jefa se iba a convertir en mi compañera de vida, gracias a ti pude superar muchas cosas y expresar lo que guardé por años, nada de esto habría pasado si no estuvieras ahí. En el momento en que me enamoré de ti tuve miedo debido a que no sabía cómo iniciar desde cero, pero nunca hay que tener miedo ya que si la vida me dio esta segunda oportunidad debió ser por una razón. Richard. Y con estas palabras dichas yo los declaro marido y mujer, ahora puede besar a la novia. Izuku. ¿Lista para el beso? Nejire. Lo he estado esperando. Ante la presencia de todos se unieron en un beso dando finalizada la ceremonia y volviéndose una familia. La fiesta se llevó a cabo, la cantante Kio Kajiro se encontraba mostrando a todos su talento para que pudieran disfrutar de la noche, las familias y amigos convivían como si fuera un día normal para ellos. Koichi. Bakugo, deja de usar mi gas pimienta para la comida. Bakugo. Koichi, quiero fingir que es salsa tabasco comiendo el primer cucharón aquí viene el efecto. Mientras Bakugo lloraba por la comida Izuku se levanta para sonar la copa. Izuku. Quiero hacer un brindis por todos ustedes que están aquí, la mayoría formó gran parte de nuestro viaje para llegar al matrimonio, se los agradezco mucho. Por eso quiero dar un brindis por esta hermosa boda y por ustedes que asistieron, prometo que haré de mi familia lo mejor posible al tener un nuevo miembro en camino. Todos se quedaron sorprendidos por estas noticias, Izuku se quedó congelado al haber dicho algo que no debía. Nejire. Se suponía que lo debíamos decir a los tres meses, tonto. Izuku. Ja, ja, que idiota soy. Eri. ¿Tendré un hermano? Nejire. Así es. Eri. Sí. Izumi. Seré tía otra vez. Bakugo. Seré tío otra vez. Nejire. ¿Listo para lo que sigue? Izuku. Por supuesto. Tras un viaje lleno de odio, tristeza, miedo, dolor y lo más importante, amor. Izuku Midoriya inició su nueva vida junto a Nejireado y después de tantos años dejó de ser un... Fin del capítulo. Fin del capítulo. Fin del capítulo. Sonido. Fin del capítulo. Gracias.